Compartimos la noticia urgente, se desplomó un puente en la ruta 40 en Mendoza. Este es el arroyo Los Pozos, es un arroyo que baja del pedemonte, un arroyo, un río, ¿no? Que les vamos a mostrar un poquito. Miren, esta es la mano, el puente que ha quedado de esta doble vía, la mano que va hacia el sur ha quedado el puente. Este es un río que baja del pedemonte y que, bueno, por la fuerte lluvia y la cantidad de lluvia que cayó ayer, este puente colapsó y se cayó, ¿eh? La mano que va hacia el norte de la ruta nacional 40. Y vamos, estamos aquí con el ingeniero Guillermo Antus, que es del cuarto distrito de Realidad Nacional, el distrito de Mendoza, para que nos cuente qué pasó, buenos días. ¿Cómo se va a trabajar aquí? Obviamente la ruta está cortada. Sí, ustedes podrán observar, ya estamos con equipo adecuado para poder empezar a trabajar. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es recuperar el puente sobre el que estoy parado, de manera que en forma ordenada podamos permitir el tránsito en ambos sentidos y no tener cortada la ruta 40. Además, la imperiosa necesidad de que, como se anuncian continuidad de lluvias, no vaya a ocurrir lo mismo con el puente que ha quedado sano. Así que hoy, en este momento, toda la fuerza de vialidad del gobierno de la provincia de Mendoza a través de hidráulica, vialidad nacional a través de nosotros y algunas reparticiones vinculadas a YPF, estamos trabajando en forma conjunta para proteger y salvar el puente que ha quedado en pie. ¿Cómo fue que sucedió esto en la madrugada y por qué colapsó el puente? Es una lluvia que ha sobrepasado cualquier dato histórico. Ustedes podrán observar en las filmaciones la magnitud, cómo se ha ensanchado el cauce, aguas hacia abajo, generando barrancones de aproximadamente 4 metros de profundidad. Lo mismo que hacia el otro costado, donde se encuentra el puente ferrocarril, un puente histórico que además estaba protegido con 5 metros de barranca. Hoy no queda absolutamente nada de eso y el puente también hay que cuidarlo para que no se lo lleve un próximo aluto. ¿Esto va a llevar un tiempo poder reorganizar el tránsito aquí sobre la Ruta Nacional 40? Nosotros vamos a hacer todo lo posible para garantizar el tránsito a partir del día lunes. Luego las tareas de fondo las vamos a ir desarrollando en el transcurso de la semana para también proceder a la demolición de ese puente que ustedes ven allí. Está incorporado dentro del cauce como un tapón frente a cualquier nuevo aluvión. Muchas gracias. Bueno, como pueden ver, va a llevar un tiempo reorganizar. Por lo pronto el tránsito aquí sobre la Ruta Nacional 40 va a seguir cortado, la mano tanto hacia el norte como hacia el sur, hasta que chequeen este puente sobre el cual estamos, porque también hay que ver que no colapsen las estructuras de este otro puente. Pero vamos a ir viendo cómo quedó, ¿no? Los socavones que le provocó, si ustedes pueden ver. Inés, qué oportuno que fue a la madrugada, ¿no? Que no estaba... si no tendríamos que estar hablando de una desgracia hasta ahora. Claro, yo les iba a comentar, esto pasó en la madrugada y gracias a Dios, un milagro, ¿no? No había vehículos en ese momento justo pasando, ¿no? Si bien es una ruta muy transitada, por el horario, se estima que ha sido alrededor de las 3, 4 de la mañana, no hubo víctimas, ¿no? Ni vehículos que en ese momento estuvieran pasando. Miren lo que, como ustedes pueden ver, a ver si podemos ver, aquí pasa una fibra óptica. Bueno, la verdad es que genera varios inconvenientes. La ruta es muy transitada no solo por vehículos que van de norte a sur y sur a norte, sino también el transporte de cargas que pasa por esta ruta. Así que seguramente va a llevar un tiempo poder recuperar el tránsito aquí, ¿no? Pero además, por ejemplo, decían evaluar la mano que quedó en pie, digamos, y porque si habilitan la van a tener que convertir ese tramo mano y contramano, así que se supone que podría estar un poco sobrepasada, ¿no? La mano que quedó en pie, o sea que estaría sobrecargada. Claro, van a sobrecargar, exactamente, van a sobrecargar la mano que actualmente va hacia el sur. Es peligroso. Esa mano que es este puente sobre el cual estamos ahora, que los ingenieros están analizando, también ver, y también teniendo en cuenta que están pronosticadas nuevas lluvias, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Así que por el momento, este fin de semana, no se va a habilitar aquí la ruta nacional de 40 a la altura del kilómetro 3.250. Este es el río Los Pozos. Ahí estamos viendo estos socavones, los han sido de anoche, de la gran cantidad de lluvia, que cayó hacia lo que es lo más alto, el Pedemonte, y provoca el colapso de este puente. Así que, bueno, por milagro no había nadie aquí sobre la ruta pasando, ¿no? Porque la verdad que ha sido muy grande el impacto. Ese trabajo de bifurcar por el otro puente, ¿está sólido? El puente es en el que estás vos, Inés, ¿se lo ve bien ahí? ¿Cómo? Están evaluando, los ingenieros dicen, claro. Sí, ¿no? Lo están evaluando, digo, el puente que está en pie todavía, ¿no? Claro, es lo que les quería mostrar un poquito, a ver si ustedes me van diciendo si tenemos bien la señal, de cómo está el puente que ha quedado en pie. Claro, eso. Ahí está. Cómo está la estructura por debajo, ¿eh? A ver, para que ustedes puedan... Ahí se va viendo, perfecto. Perfecto, sí. ¿Eh? Aquí tenemos. Sí, ahí se ven los pilares. Este es el puente que ha quedado en pie, pero también podemos ver, ¿no? Cómo ha arrastrado. Y bueno, esta es la estructura que están analizando, si va a soportar el paso de los vehículos, ¿no? Es decir, tanto hacia el norte como hacia el sur. Sí. Bien, Inés, vamos a volver en un rato. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.